¿En qué va el plan seccional para los zapateros aquí en Guanajuato? Nosotros estamos trabajando con ellos, tanto de los distintos apoyos que tiene la Secretaría y en general los apoyos que tiene el gobierno federal. Estamos tratando de presentar justamente eso, un plan seccional, no medidas de corto plazo, de cada seis meses. Entonces estamos en diálogo con ellos y para poderla trabajar y ponerla en marcha en términos de nivel arancelario, pero tenemos otros apoyos que pueden ser los crediticios, que son los de investigaciones de daño y los que tienen que ver con apoyos para la incorporación de algo que estamos viendo el día de hoy en estos días que se trata de la incorporación de tecnología con los programas de ProSoft y PPCI. La baja arancelaria, los precios de los energéticos, el costo del financiamiento, la inseguridad, repercuten en una situación en la cual no se justifica una baja arancelaria. Entonces estamos trabajando en el documento, se lo vamos a hacer llegar a la secretaria y en base a argumentos y tomándole la palabra al presidente de la República que nuevamente acaba de señalar.